Soy veterana de guerra de Malvinas de la Fuerza Aérea, enfermera profesional. Estuve en la guerra cumpliendo una función que fue la de atender y contener a los heridos que llegaban de las Islas Malvinas. Yo estudié enfermería profesional en Villa María, provincia de Córdoba. Soy villamariense, allí nací y me crié. Terminé la carrera de enfermera profesional y salió una propaganda de la Fuerza Aérea que incorporaba mujeres enfermeras y allí me anoté. Egreso con el grado de cabo principal en comisión y trabajo, mi destino fue el Hospital Aeronáutico Central de Buenos Aires. Allí comencé a trabajar como enfermera en el año 1981, que fue cuando egresé. Y en el 82 nos enteramos un 2 de abril que los militares habían recuperado las Islas Malvinas. Trabajando en el Hospital Aeronáutico Central en terapia intensiva, una de mis compañeras que ha sido jefa en ese momento, selecciona a 5 enfermeras para ir a las Islas Malvinas. Creo que sentí mucho orgullo de ir, sentí que iba a servir a la patria, que iba a atender a los heridos y que como enfermera profesional estaba capacitada. Bueno, el hospital reubicable en un principio iba a estar dirigido a Malvinas. Posteriormente una contraorden dice que ese hospital no puede ser instalado porque es muy pesado y entonces queda en el Comodoro Rivadavia. ¿Y dónde lo ubican? En la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Nos han traído una triste novedad y es que hasta ahora habría de nuestro lado 9 muertos y más de una veintena de heridos. Aparentemente uno de los impactos del avión enemigo dio de lleno en una carpa repleta de soldados que estaban durmiendo. En cualquier momento de la noche, de la madrugada, siempre se recibían los heridos. Los de alta complejidad eran derivados a otros hospitales y los que podían estar ahí o necesitaban por ahí una cirugía de urgencia también se atendían en el hospital reubicable porque tiene dos quirófanos. Pero bueno, los primeros cuidados y las primeras atenciones las hacíamos nosotros. Los heridos cuando llegaban, pese a las malas condiciones en que fueron preparados porque no estaban preparados para la guerra, creo que ningún ser humano está preparado para la guerra, pedían por su mamá porque nos veían a nosotras, mujeres, que estábamos ahí y era el momento oportuno para decir comunícate con mi mamá, decíle que estoy bien. Y curame pronto porque quiero volver allá de G en las islas a mis compañeros y a mis hermanos. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refugir de sus disparos en el aire. ¿Qué va a hacerse más intenso? Parecen fuegos de artificio, más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto, estarían llamas en este momento. Para mí fue un momento muy triste, creo que fue una decisión totalmente desacertada en ese gobierno que estaba en esos momentos, un gobierno militar. Se logran muchas cosas a través de la palabra, a través de las negociaciones y no a través de las armas. Puerto Darwin, en nuestras Islas Malvinas, el primero de mayo. Y ya las evidencias. En la topografía característica, las bombas con sus cráteres consecuentes, imágenes de la guerra. Yo sentí que en ese momento estaba en el lugar equivocado. Más allá de sentirme orgullosa, siempre lo digo, que estoy orgullosa de haber participado, de haber estado ahí. Pero me parece que no era mi lugar por ese ámbito tan machista y por ese lugar que nunca nos consideraron como mujeres. Es muy feo que no nos reconozcan. Es doloroso y es como haber perdido un poco la identidad. Es momento de levantar la voz, pero no a los gritos, sino decir, vamos a empezar a caminar y a mostrarle a la sociedad que las mujeres también estuvieron participando de una guerra. Cada una cumpliendo su función, en este caso con enfermeras. Este casco es el que usábamos cuando estábamos en Comodoro Rivadavia. Lo encontró un señor, un veterano de guerra, y lo llevó al museo que está en Oliva, que es un museo de Malvinas, pero es el casco que nosotras usábamos con las antiparras. Los varones, creo que todos, hay archivos que muestran que ellos hablaban. Pero a nosotras las mujeres, nos dijeron, al menos las cinco primeras mujeres, ustedes no pueden hablar. De esto no se habla. Como si esta derrota que sufrieron el 14 de junio, nosotras también nos hacía sentir culpables. Si nosotras no estuvimos ahí para matare, nosotras estuvimos para atender a los heridos. Después de la capitulación argentina, Estela volvió a trabajar como enfermera de terapia intensiva del hospital aeronáutico, y también viajaba con el hospital Rubicable a lugares de catástrofe para atender heridos. Tal como les ocurrió a los excombatientes, para ella no fue fácil volver a la vida cotidiana, pero su desafío fue mayor ya que el Estado argentino no reconoció a las enfermeras como veteranas de guerra. Después de un tiempo, pidió la baja y empezó a trabajar en centros de salud privados. Si nosotras también estuvimos allí, ¿por qué no nos reconocieron? Y nos costó. Para nosotras, ser veterana es haber realizado una acción bélica. Ahora, dentro de las acciones bélicas está la tensión de los heridos. Muchas veces dicen no, pero ustedes no se ensuciaron los borsegos con la turba malvinera, que es el suelo de malvinas. Y nosotras decimos, no, no nos ensuciamos con la turba malvinera, pero sí con la sangre de los heridos que venían. En 2014, Estela inició un juicio para ser reconocida como veterana, al igual que algunas de sus excompañeras. Como resultado, en julio de 2021, la Cámara Federal de la Seguridad Social determinó que la Fuerza Aérea Argentina debe reconocerla como veterana de la Guerra de Malvinas y otorgarle una pensión. En el fallo, los jueces destacan el rol de las enfermeras en el conflicto bélico, aportan una mirada con perspectiva de género y también impulsan el reconocimiento como veteranos para los conscriptos y soldados que defendieron el litoral marítimo desde el continente. Lo pueden vivir a través de la televisión, a través de los medios, pueden vivir y ver lo que significa una guerra. Solo mirar la pantalla se van a dar cuenta que en la guerra perdemos todos. En la televisión, en ese momento, se contaba otra historia, se decía que íbamos ganando. Y me parece que las Islas Malvinas, los jóvenes de hoy, la van a recuperar en una mesa de negociaciones a través de la palabra y a través del diálogo. Si no es en ese momento, será más adelante, pero siempre a través del diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!